Las campañas de sensibilización y control de la seguridad vial en el Valle del Cauca continúan dando buenos resultados en la región con la reducción de siniestros viales y lesionados durante el primer semestre del año. De acuerdo con el secretario de Movilidad del Valle, Diego Adolfo Méndez, al comparar el primer semestre del año 2021 con el del 2022, se evidencia una reducción en la siniestralidad y en el número de lesionados. El balance que reporta el Valle del Cauca pasó de 14 muertes en el primer semestre del año 2021 a 19 en el mismo periodo de este año, ya que en un solo hecho ocurrido en el mes de febrero en Toro, fallecieron cinco personas. De hecho, si hacemos el cuadro comparativo del primer semestre 2021-2022, se redujo en un 9% la siniestralidad y en un 1% los lesionados. Sucedió un hecho iniciando este año en el municipio de Toro, en donde fallecieron cinco personas, que ese es el lado, como llamémoslo, muy oscuro de nuestras campañas que venimos realizando en el departamento del Valle del Cauca, donde el conductor de un vehículo pierde el control cuando su vehículo cae a un hueco, produciendo el estallido de la llanta, ahí desafortunadamente fallecieron cinco personas. La dependencia realiza en todos los municipios de su jurisdicción, campañas sobre seguridad vial como moto destreza, bici destreza, entrega de cascos y capacitaciones a estudiantes. Pero nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestras campañas educativas, preventivas con nuestros 55 agentes, los dos supervisores. Tenemos 93 reguladores en los 21 municipios bajo nuestra jurisdicción. Venimos realizando campañas educativas en las instituciones educativas. ¿Por qué mi énfasis siempre en las instituciones educativas? Porque estos jóvenes, estos niños, ellos van a ser los futuros conductores que nos van a ayudar a cuidar las vidas en las vías. Ellos se les está creando responsabilidad, conciencia, cultura al conducir un vehículo. Mire, hemos impactado 682 alumnos en las instituciones educativas donde estamos haciendo presencia con nuestros agentes que son capacitados. Son unos capacitadores con una experiencia increíble. En alianza con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el gobierno del Valle continuará las campañas en el departamento con el llamado a no conducir en estado de embriaguez, respetar las señales de tránsito, acatar las órdenes de los agentes y a realizar las pausas activas en largos recorridos. Estamos convencidos de que todos podemos hacer una seguridad vial y de la seguridad vial depende de que lleguemos sanos y salvos a nuestros destinos. Seguimos haciendo las campañas de no conducir en estado de embriaguez, de respetar las señales de tránsito, de acatar las órdenes de los agentes de tránsito y, por supuesto, cuando vayan a conducir trayectos largos, hacer pausas activas.